¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este jueves 22 de marzo del 2012 iniciando actividad en esta primera emisión de SM Noticias ojalá esté arrancando de buena manera este jueves y que lo está haciendo con nosotros muchísimas gracias en esta mañana fresca aquí en la capital del estado ¿Cómo se encuentra Lázaro Cárdenas? ¿Cómo se encuentra Pátzco Aroropan? Zamora nos interesa que se ponga en contacto con nosotros y que nos reporte que es lo que está disfrutando de este bello estado de Michoacán pero aunque esté aconteciendo en información noticiosa estamos siempre, siempre abiertos al contacto con usted Es un gusto como siempre saludarte Igualmente compañeros, es un gusto saludarles esta mañana, es un gusto saludarle a usted que nos acompaña día con día desde las 7 y media de la mañana en este informe Comprometidos con usted, estamos siempre en SM Noticias Compañeros, es un gusto saludarles Hola, buenos días, gracias Pues aquí viendo que no todos los chicharitos son tan efectivos como el chicharito Hernández Abrese el apuntador Pero bueno, con el gusto de que nos acompañe nuevamente en este espacio De noticias, recuerde que lo más importante para nosotros es usted Sergio Román Marín, el día de hoy para las personas que nos siguen a través de las diferentes frecuencias de la radio Y que siga siendo el mandón con las águilas de la América Tienes que ser clásico del periférico Bueno, vamos a decir que sí Pero no es algo masivo Pero es que va a haber un desplumadero Un desplumadero, creo que sí Creo que sí, aunque Duele alguno Pues alguno Pero bueno Me es doler O sea, la respuesta del aficionado Es más importante Mira, es que el que le gusta el fútbol Independientemente de lo que cobre Va al fútbol Hace sus ahorros Pero bueno, hay que cuidar la economía de los michoacanos Sí, por supuesto Ojalá no sea muy seguido el alza de tarifa para el acceso a los estadios Morelos Por cierto que el estadio Morelos va a cumplir 23 años el día 9 de abril Y ojalá empecemos a celebrar con triunfos Y que en esos momentos el Morelia ya casi esté asegurando su participación a la Liguilla Que no lo dudo, ¿eh? Seguramente con el triunfo de mañana, ¿no? Seguramente que sí Yo estoy muy confiado ¿Por qué no? Gabino Así es, así será, así será Oye, el día de ayer Cruz Azul le fue malo a Brasil Le valen peor Si, si, si Si no es por color Se traen cuatro o cinco Una actuación de portero de Cruz Azul No lo pasen la madre